Juan. ¿Puede, por favor, entregarle al menos esta carta? Cierre. ¡Peronismo! ¡Peronismo! Quiero escribir. ¿Será posible, carajo? ¿Qué pasa, Juan? Pasa que estos cretinos están velando al muerto y se están probando sus zapatos. Y el muerto en cualquier momento les va a demostrar que está más vivo que nunca. Buena terminación. Buen corte, ¿eh? Ese acento yo lo conozco. Háblenme un poco, si no le importa. ¿En qué trabaja? ¿A qué ha venido a Madrid? Bien. Soy un escritor. En mi país a algunos no les gusta lo que escribo y por eso estoy aquí, en Madrid. Nuestros enemigos no nos han derrocado y mucho menos derrotado. Ahora solo queda resistir y organizar la vuelta a la patria. Tenemos que construir un estado continental sudamericano para evitar convertirnos en segmentos del mercado financiero mundial. ¿Qué le pareció, Dalí Bertín? No me escuchó. Muy bien, Sofía. Muy bien. Bravo. Extraordinario. Podemos salir de gira los dos. Quiero hacerles llegar junto con un fuerte abrazo nacido en lo más profundo de mi corazón. Así que se vendió, no más. ¿Y quién andaba con ganas de comprarse un bandor? Si tiene malas noticias, mejor que me lo diga ahora, doctor. Es probable que queden algunas secuelas. Por favor, no lo abra hasta que me haya ido. ¿Nos esperan por Uruguay o por Paraguay, no es cierto? Vamos a ir por Río de Janeiro. Soy un pasajero en tránsito. Mi destino es Argentina. Dio la vida por una causa noble y justa. Juan Domingo Perón. Juan... Juan Domingo Perón. Ah! General... Y... ...en total. General... Gracias por ver el video.